Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Julia han dejado el suelo muy saturado y eso ha ocasionado derrumbes en las últimas horas. En el desvío hacia Comasagua se registró un deslizamiento de tierra que obstaculizó el paso por varias horas. Del mismo modo, se registraron caídas de árboles en la zona. Ante esa situación, elementos de Cruz Roja Salvadoreña y de la Policía Nacional Civil apoyaron las labores de remoción de los escombros. Mientras tanto, también el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Reza Chicas, verificó los riesgos y daños de la carretera que de Comasagua conduce a Tepecoyo. En este caso, se registró la caída de árboles y postes del tendido eléctrico, lo cual dejó sin servicio a los habitantes del sector. Para Teleprensa Canal 33, Emerson Cerros.